La multitudinaria movilización y el alto acatamiento a esta medida de fuerza nacional no solo es un golpe para el gobierno que encabeza Mauricio Macri, sino que también lo es para la burocracia de la CGT. No se pueden quedar cruzados de brazos mientras el actual modelo económico genera el empobrecimiento generalizado de nuestro pueblo. Este es un paro que por su contundencia no es el final de nada, sino el principio de todo. Este gobierno nacional no dialoga con los trabajadores. Macri dialoga solo con Wall Street y con la Banca Financiera Internacional. El camino que tenemos las trabajadoras y los trabajadores, las jubiladas y los jubilados con este presidente, no es el diálogo, sino es la profundización de todos los planes de lucha a lo largo y a lo ancho del país.